Vamos a hablar de Boeing, por supuesto Uy, me gusta, es verdad Claro, esta es una de las noticias de la semana y la semana que viene tendremos que hablar de ella 100% porque el próximo lunes 7 de mayo estamos hablando de esto el día 6, pues mañana va a ser el lanzamiento ¿Lunes 7 de mayo? ¿Será martes? ¿O lunes 6? Ay, perdón, martes, martes 7 de mayo perdón, sí, 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 estamos al lunes, perdón, perdón Se va a lanzar la cápsula Starliner con tripulación, ¿vale? Vale, Alex Entonces, me he preparado aquí yo sé que hemos hablado de la Starliner en episodios anteriores pero me he preparado así una especie de notas para que la gente sepa de qué estamos hablando y que es una cápsula que está que ha tenido muchos fallos y que se va a lanzar con tripulación por primera vez y que estoy convencido de que todo va a ir bien pero que yo estoy un poquito nervioso A ver, esta cápsula, ¿vale? La NASA se la encargó a Boeing porque la NASA quería tener una cápsula tripulada, ¿vale? Después de lo del transbordador espacial la NASA se quedó sin cápsulas tripuladas y necesitaba una Entonces, dijeron se reunieron los de la NASA y dijeron bueno, ¿y aquí le damos el contrato? Lo tuvieron, claro A Boeing, ¿no? O sea, o Boeing o Lockheed Martin siempre son estas dos siempre han sido históricamente estas dos y les iban a dar efectivamente el contrato solo a Boeing pero por aquella época esto hablamos de hace casi 10 años también existía ya SpaceX Entonces, alguien dijo oye, igual también deberíamos poner dinero en esta empresa de cohetería que tiene buena pinta Total, que Boeing se acabó llevando un buen pico que fueron 4.200 millones de dólares para el desarrollo de esta cápsula espacial y SpaceX se llevó bastante menos 2.600 millones ¿Vale? Cerca de la mitad La Crew Dragon de SpaceX lleva ya casi 4 años operativa lanzando personas a la órbita y ya ha hecho 13 misiones entre públicas y privadas entre las de la NASA y las misiones privadas de SpaceX Boeing, sin embargo Una cosa La Crew Dragon ya está en la versión 2, ¿no? No No, versión 2 Bueno, supongo que habrá tenido versiones No sé, ahora no Por algún motivo no sé por qué pensaba que la Crew Dragon era la segunda versión pero me he colado seguramente No, porque a lo mejor estás confundiendo la primera misión de la Dragon se llamaba Crew 2 Demo 2 no sé pero era la segunda vez que se lanzaba No, creo que no creo que no hay más versiones solo hay una Bueno, la cosa es que como digo, ¿no? La Crew Dragon ya lleva mucho tiempo operativa y tal y Boeing, sin embargo ha asumido ya 1.500 millones de dólares debido a retrasos y excesos en el desarrollo de su nave ¿Por qué? Y esto he dicho que los ha asumido Boeing porque al contrario de lo que esta empresa estaba acostumbrada el precio del contrato era fijo La NASA no iba a asumir ningún sobrecoste Claro Boeing no estaba acostumbrada a esto están acostumbrados a pues ir entregando oye, que esto se retrasa dos años necesitamos más dinero la NASA pagaba como con el SLS ¿no? Igual Pues con este este no este contrato era te damos 4.200 millones y tienes que desarrollarme una cápsula total que han tenido retrasos y sobrecostes y eso en el desarrollo y han tenido que asumir 1.500 millones ya de dólares Esta cápsula que se va a lanzar mañana ya se ha lanzado dos veces y las dos veces ha tenido fallos En el primero tuvieron dos fallos y el segundo de ellos fue muy grave El primero fue que debido a un error en el software la nave espacial capturó el tiempo transcurrido de la misión de manera incorrecta ¿vale? El reloj de a bordo que parece una tontería pero el reloj de a bordo no funcionó bien y esto provocó un retraso en el intento de alcanzar la órbita porque los propulsores del vehículo gastaron demasiado combustible porque no sabían o sea, no se encendieron cuando se tenían que encender Como resultado la Starliner pues no se acopló a la Estación Espacial Internacional y luego reentró en la Tierra y cuando estaba reentrando que aquí viene el segundo error que por suerte se detectó y se solucionó unas horas antes de que el vehículo ingresara en la atmósfera fue que un error en el mapeo del software que provocó que los módulos que los propulsores del módulo de servicio de la Starliner se dispararan incorrectamente o sea, que los propulsores se empezaron a activar de manera que no les tocaba Claro, esto podía haber provocado que la cápsula y el módulo de servicio que se habían separado ya se pudieran chocar de nuevo O sea, la Starliner tiene un módulo de servicio que se desacopla el módulo de servicio se quema en la atmósfera y entonces ya la cápsula entra con el escudo térmico por delante Pues claro, se dispararon los propulsores y eso podía haber hecho que... O sea, el problema que hubo es que se vio que si no lo llegan a corregir porque finalmente lo corregieron antes de que sucediera nada pero si no lo llegan a corregir estos propulsores se habrían activado y podrían haber chocado y claro, evidentemente si hay tripulación y pasa esto la hemos cagado básicamente Luego esta fue la primera misión ya tuvo estos dos fallos Luego se realizó otra segunda misión en agosto de 2021 pero se detectaron algunos problemas con 13 válvulas del sistema de propulsión de la nave espacial y eso fue antes del lanzamiento y finalmente Boeing aplazó esta misión FT-2 que se llamaba el segundo lanzamiento lo aplazó y decidió reemplazar el módulo de servicio completamente o sea el fallo debió ser tan crítico que se vieron incapaces de solucionarlo y dijeron mira reemplazamos el módulo de servicio y lo hacemos de nuevo ¿sabes? Entonces ya esta segunda misión se lanzó un año después en 2022 pero aún así dos de los propulsores fallaron durante la instanción orbital y por suerte la nave pudo compensarlo porque tenía más propulsores y lo compensó este fallo de los propulsores y finalmente pues terminó bien y a ver es que al final estamos hablando de esto me hace pensar en la diferencia que hay entre las empresas del New Space las nuevas empresas que están saliendo de cohetería como SpaceX PLD Space por ejemplo también con las del Old Space con las que estaban antes con Boeing Lockheed Martin y tal que las empresas tradicionales no están acostumbradas a la integración vertical la integración vertical es que una empresa de cohetería por ejemplo lo fabrica todo fabrica el cohete los propulsores los motores todo lo que puedan construir ellos lo fabrican en cambio en esta industria que teníamos antiguamente esto no sucedía sino que le encargabas los motores a una empresa a otro a otra la cofia a otra empresa entonces siempre había retrasos entonces estas empresas lo que tienen es eso que intentan hacerlo todo siempre que sea posible ellos mismos esto lo vemos muy claramente con PLD Space en España que ellos están encargando de todo lo que pueden asumir incluidos los motores que es la parte más crítica y más complicada y compleja de un lanzador o de un cohete así que nada que estamos a la espera del tercer vuelo de la Starliner con tripulación que van a ir dos personas y esperemos que no pase nada yo como digo yo no voy a criticar a Boeing simplemente me he dedicado a decir lo que ha pasado lo que ha sucedido así que a mí no me busquéis problemas yo quiero seguir viviendo y no quiero aparecer en ninguna cuneta ni en ningún coche sin vida gracias de hecho Josep tengo noticias con respecto a vida o respecto a no vida con Boeing es que no te lo vas a creer pero ha salido una noticia no es broma ¿vale? gente lo estoy diciendo en serio y es que ha habido otro trabajador que estaba trabajando para Boeing obviamente que criticó a Boeing y que de pronto ya no tiene vida y no es broma ¿me lo estás diciendo en serio? sí, sí te lo estoy diciendo completamente en serio y yo no estoy sugiriendo nada ni diciendo nada pero es raro ¿sabes que en el anterior programa y me lo volví a escuchar dijiste creo que dijiste y estoy bastante convencido de que lo dijiste que me dijiste algo así como ¿te imaginas que hay más gente que ha criticado a Boeing ¿te imaginas que otro trabajador aparece porque ha aparecido suicidado este? no, este no ha sido suicidado este lo que ha pasado es que bueno primero voy a voy a dejar las cosas un poco claras ¿vale? porque a ver todo huele muy mal pero sinceramente a ver este este nuevo trabajador que ha fallecido criticó todos los sistemas que tenían que ver con el Boeing 737 Max mientras que el anterior lo que criticaba si no estoy equivocado eran los Boeing 777 y los Boeing 787 creo recordar entonces son aviones completamente distintos que seguramente se trabaje con ellos en plantas completamente distintas que sean a lo mejor incluso en ciudades completamente distintas ¿sabes? entonces es como que es Boeing pero son aviones distintos entonces bueno pero si lo que ha pasado con este es que al parecer estuvo criticando a la empresa y tal bueno realmente no se si era a Boeing como tal o al proveedor de Boeing ¿te acuerdas todo el problema de la puerta con el Max y todo esto? pues los que les daban el fuselaje de la puerta mal puesta pues estaba criticando a esta empresa porque él trabajó para ellos y al parecer le despidieron entonces claro también le despidieron y él empezó a criticar entonces esto bueno tiene sentido bueno la cosa es que ahora hace un par de semanas o menos incluso cogió una infección fue al hospital y no volvió a salir del hospital una infección pulmonar y es casualidad claro es casualidad es nada simple casualidad no pasa nada las casualidades ocurren ¿sabes? sí ocurren por supuesto viva Boeing y desde aquí todo el apoyo a Boeing y todo lo que haga sí 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 no no muy fuerte muy fuerte pero no yo quiero dejar claro que no estamos diciendo que haya sido Boeing ni muchísimo menos pero simplemente es raro simplemente es raro y ya está que la gente piense lo que quiera rarete desde aquí no estamos insinuando absolutamente nada